Las empresas que integran el Grupo Distriluz, Enosa, Ensa, Hidrandina y Electrocentro, día a día se esfuerzan para llevar energía y desarrollo a 11 regiones de las zonas norte y centro del país. Y en este video te explicaremos con mayor detalle qué es el Grupo Distriluz, cómo opera y cuáles son los beneficios de su modelo de gestión. ¿Qué es el Grupo Distriluz? Es un grupo de empresas públicas distribuidoras de electricidad que operan en el marco de una alianza estratégica para optimizar su gestión, mejorar los resultados y maximizar su valor. ¿Cómo operan las empresas que integran el Grupo Distriluz? Funcionan con un modelo de operación matricial en red. Es decir, las empresas que conforman el Grupo Distriluz mantienen su autonomía operativa y a la vez cuentan con un comité corporativo de gestión. Dicho comité define las políticas, ejecuta acciones de control y brinda servicios compartidos, propiciando el uso eficiente de recursos para trabajar soluciones de forma colaborativa. ¿Cuáles son los beneficios que obtienen Enosa, Ensa, Hidrandina y Electrocentro al formar parte de esta alianza estratégica? Mejora el posicionamiento de las empresas en alcance, impacto y poder de negociación en todos los grupos de interés, como son colaboradores, clientes, proveedores, Estado, accionistas. Potencia las economías de escala, por ejemplo, en adquisiciones, financiamiento y compra de energía. Mejora la eficiencia operacional y de costos, por estandarización, por especialización y por productividad. Amplía el universo de nuevas prácticas para la mejora de la gestión en las empresas. Mejora la gestión del conocimiento, facilitando la transferencia y el almacenamiento de información y habilidades entre colaboradores, de una manera sistemática y eficiente, generando así valor a las empresas. Hasta aquí, ya conocemos mejor qué es el Grupo Distrilus, cómo opera y cuáles son los beneficios de su modelo de gestión. Recuerda que todos somos Distrilus. Grupo Distrilus